redford este videojuego aquí le dimos la primicia se acuerdan un saludito a max que estuvo con nosotros en el tropicas en aquel tiempo max estuvo probando este videojuego hace mucho tiempo y nos dio la primicia en el tropicas sin permiso qué pasa que se metió en un lío y lo metió a nosotros nos dieron dos strikes por lo que hablamos del red por eso se viralizó de una manera increíble hizo un vídeo un corto entonces salía el extracto del tropical donde hablamos del redford y eso se viralizó bueno se volvió loco había gente desde hasta de rusia habían títulos en rusos y decían que tropis por al lado red por y todo lo demás en ruso yo yo no sé si en chino había de verdad aquello es una cosa terrible ese pequeño clip llegó a los 14.000 views en un canal que a veces no llega a mí así en view en los directos vamos esto llegó a 14.000 views como en dos días o en un día algo así yo creo que en un poquito más de 24 horas una cosa ridícula para el canal y no llegó a más porque estaba subiendo como la espuma y no llegó a más porque me dieron un strike y me lo quitaron y no simplemente me dijeron no lo puedes monetizar es que lo quitaron de youtube y guau guau estuvo estuvo fuerte me dieron dos strikes uno fue por por ese corto y otro por un vídeo que yo hice después también me dieron un strike y yo no 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 espérate y ahí pues tuve que quitar ese contenido pero nada básicamente las cosas que habían salido que se han sabido de ese videojuego hasta ahora ya desde ese momento no sólo las habíamos visto habíamos visto que eran los vampiros cómo se mueren los vampiros el mundo abierto en los lugares en donde uno puede entrar como que a relajarse y que se yo que tienen mini juegos y cosas así los personajes todo eso lo vimos aquí en el tropicas pero qué pasa que se supone que el verano pasado saliera ese juego y microsoft hizo el comunicado diciendo que el juego no estaba listo que ese juego se iba a lanzar en una ventana de un año realmente yo estaba esperando ese juego como para febrero marzo verdad de cuando dijeron eso pero pues no fue así no fue así entonces ahora pues nos dieron la fecha que llegue mayo no sé qué más todo chévere aquí el problema es que después de que te retrasan el juego entonces en el día hace dos días verdad sale el comunicado diciendo de que mira nada de nosotros el juego no va a ir a 30 frente de salida no baila 60 frente de salida perdónenme baila 30 ahí hay que darle un palo a bethesda y hay que darle un palo no sé si a microsoft porque está un debate que tuvimos en el chat en donde decían pues miren que no den fecha sería yo no estoy de acuerdo con que no den fecha porque es que somos los primeros que nos quejamos cuando nos tiran un trailer de un juego wow tremendo que brutal y la fecha para cuando poquí coquí un evento de estos un evento de sony un evento de nintendo cualquier otra le da al evento tacho yo le doy un 2 o un 1 porque no dieron fecha y entonces las compañías se ven este traído a pero espera que damos o no damos fecha la pregunta de ser a 4k 30 frames con algún tipo de raytracing no han especificado creo que tiene raytracing tiene uno o sea el juego se ve con unas partículas bastante chévere y se ve con unos reflejos que hay que ver si son raytracing o no porque no no todo lo que sea reflejo el raytracing realmente el raytracing lo calcula el videojuego en tiempo real y hay veces que hacen como un tipo de renderizado ya pregrabado o re renderizado en la de la palabra que no necesariamente raytracing pero de que tiene una unos reflejos que se ven bastante bien pues sí y la iluminación también en unas partes se ve muy bien del juego ahora se sabe porque si es así lo puedo ver como xbox pujaría ah bueno claro si tienes raytracing obviamente no va a ser fácil qué pasa que como quieras se llevaron el palo porque se mojaron dieron la fecha y dieron la fecha y entonces el videojuego no va a estar completo para la fecha que diste eso sí merece un palo y eso sabes no hay de voto la gente dice ah pero porque no le bajan la resolución y con bajarle la resolución ya entonces el videojuego que corra a 60 frames tengo noticias que decirle y esto posiblemente no lo van a no lo van a oír en otro lado de los canales verdad top trend y los youtubers grandes porque ninguno habla de esto y es que no siempre bajándole la resolución a un videojuego tuvo alcanza los 60 frames por segundo si el videojuego da tirones porque la tarjeta gráfica tiene que hacer demasiado trabajo 60 veces en un segundo pues ahí tienes dos opciones ahí pues le bajan los frames a 30 frames por segundo y la tarjeta gráfica trabaja más más suave verdad o le bajan la resolución para que la tarjeta gráfica no tenga que renderizar tantos píxeles en pantalla pues todos los píxeles a 4k que tiene que renderizar y los bajas a 1440p ya tienen la mitad de los píxeles le bajaste una carga a la tarjeta gráfica brutal y ahí el videojuego con bajarle la resolución ahí va a correr bien me entiendes o a veces tienes que bajarle más a veces tienes que bajarle a 1080 verdad dependiendo de la carga gráfica del juego o sea dependiendo de la ambición del videojuego si el videojuego bien ambicioso en cuestión gráfica bajándole la resolución tú puedes bregar con esos problemas de frame rate y lo puedes mantener a una resolución y otra y eso es lo que hacen la mayoría de los juegos porque tienen una carga gráfica y esa es la que está haciendo que el juego vaya esto o más lento tenga problemas pero qué pasa cuando no es la tarjeta gráfica y es el procesador central de la máquina ahí no basta solamente con bajar resolución porque el problema no es la tarjeta gráfica ahí con bajarle píxeles a la pantalla tú no le estás liberando ninguna carga al procesador tú le estás liberando carga a la tarjeta gráfica pero no al procesador si el procesador se te está quedando atrás en cuestión de las instrucciones que tiene que quedar 60 veces en un segundo pues entonces bájalo a 30 para bajarle la carga y que el juego corra bien que el juego corra bien ahora lo pueden llevar a 60 si pueden llevarlo a 60 por entonces eso requiere una evaluación del videojuego ok qué cosas está haciendo el videojuego que está moviendo este videojuego que el que instrucciones está dando el videojuego que está haciendo que esto vaya lento y ahí tú tienes que examinar el videojuego y gente que mira yo le voy a dar un ejemplo yo cuando yo estaba estudiando programación yo hice un programa de una ph algo bien sencillo una ph me conecto una base de datos pero el balance del cliente esto el cliente hizo un retiro resto el cliente hizo un verdad que me dio dinero pues hubo ese tipo de cosas ese programa sencillo ustedes no quieran ver el printout de ese programa unas instrucciones larguísimo larguísima entonces un problema yo tenía que línea por línea a ver qué era lo que estaba haciendo el programa que me estaba dando el problema que se me estaba crashando que me estaba haciendo cosas línea por línea cuando identificaba ok esta es la instrucción que me está dando el problema pues esa instrucción yo tenía que ver cómo me afectaba el juego si el juego el programa si yo la podía sacar si yo la podía meter en otro lado a lo mejor que tuviera menos carga o sea y tenía que evaluar a ver qué yo iba a hacer para que me corriera el programa imagínense eso en un videojuego que es tan complejo y un videojuego de hoy verdad que no es un programador porque era yo solo era una asignación que me dieron pero estamos hablando de un videojuego que tiene 20.000 cosas que tiene la música que tiene esto las instrucciones los controles tiene que manejar los npc esto es bien complejo esto es bien complejo y muchas veces con bajar resolución no se resuelve el problema yo no estoy diciendo que el juego no el juego debe correr a 30 ni tampoco estoy diciendo que está bien que lo metan a 30 o que no tenga los 60 no no yo estoy dando la explicación de qué puede estar pasando a nivel del juego que no vaya a salir a 60 frames y qué es lo que puede estar pasando internamente y por qué va a salir después porque a lo mejor tienen un problema una situación que no pudieron bregar a tiempo que dijeron mira esto yo no sé qué está pasando aquí esto no lo vamos a poder resolver ahora y están haciendo troubleshooting troubleshooting a ver dónde está el problema del juego que debió haber estado listo para él debe estar listo para la salida eso es lo que debe eso es lo ideal lo que se supone que pase pero si se vieron con un problema como esto créanme que esto es bien complejo todo no es tan sencillo ellos dieron fecha hace poco ese tipo de problemas no creo que se conozcan de un día para otro no te creas puede pasar puede ser que tú tengas el juego terminado prácticamente que tú estés esto ya pudiendo y no sé qué más y de momento te sale el problema te sale un te sale el juego se crachea en un momento dado estos son juegos bien hasta vez son juegos esos códigos son bien largos bien complejos puede ser por eso tiene los beta testes los beta testes te dicen mira estaba jugando y en tal sitio haciendo esto y haciendo lo otro y metiéndome por aquí se me cayó el juego y hay que ver entonces en el código de esa parte sabe que si se puede saber de un día para otro es más pueden lanzar el juego que ha pasado no sea mira de las ojos digo un juego en esas condiciones tampoco tampoco se justifica pero mira de las fotos sabe muchos de esos problemas yo estoy seguro que ellos ni los vieron muchos ni los vieron otros los tuvieron que haber visto y se hicieron los locos a eso lo pasamos después pero pero muchos de esos problemas ni siquiera yo creo que ellos los habían visto todo lo más seguro vieron un problema y dijeron mira esto no lo vamos a poder arreglar ahora esto los 60 frames van a tener que esperar